Pues si te soy sincera no sé ni lo que me voy a poner el mañana, así que imagínate. No he puesto el filtro, no. Yo creo que el ambiente que había y de todos los fans soportando al equipo nacional, me parece y yo creo que el mejor recuerdo que puedo tener del mundial. O sea, el ambiente, el humor que me estaba ahí animando a la selección, eso me ha parecido súper, no sé, brutal. Yo creo que es importante recalcar que yo he nacido en España, así que de haber elegido, también hubiese elegido vivir en España. ¡Viva España! Sabrina, descríbeme en tres palabras. Pues risueña. Vale. Reservada, demasiado reservada. ¡Joder! Divertida, muy, muy, muy divertida. Lo estáis perdiendo. Pues risueña, reservada y divertida. Eso. Quien me conoce bien, bien, sabe que tengo una obsesión con el Zara, que es bastante importante, sí.